Ahora solo me queda buscarme de amante La respiración, no mirar a los mapas Seguir en mí misma, no andar ciertas calles Olvidar que fue mío una vez cierto libro O hacer la canción Y decirte que todo está igual La ciudad, los amigos y el mar Esperando por ti Esperando por ti Sigo yendo a Teté semana tras semana ¿Te acuerdas de allá? Hoy habló de fusiles Despidiendo muertos Yo sé que ella me ama Es por eso tal vez Que te siento en su sala Aunque ahora no estás Y se siente en la conversación ¿O será que tengo la impresión De la ausencia y de ti? De la ausencia y de ti No quisiera un fracaso en el sabio delito Que es recordar Ni en el inevitable defecto que es La nostalgia de cosas Pequeñas y tontas Como en el tumulto Pisarte los pies Y reír Y reír Y reír Y reír Madrugada sin ir a dormir Si es distinto sin ti Muy distinto sin ti Las ideas son balas hoy día Y no puedo usar flores por ti Hoy quisiera ser vieja y muy sabio Hoy poderte decir lo que aquí No he podido decirte Hablar como un árbol Con mi sombra hacia ti Como un libro salvado del mar Como un muerto que aprende a besar Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti Como un muerto que aprende a besar Para ti, para ti Para ti, para ti